Nos encontramos en esta mañana aquí con el Secretario General, Camilo Alessandro, en un momento que lamentablemente tenemos que decir es un momento preocupante, es un momento la verdad no divertido y no lindo para comunicar, pero es importante que se hable del tema, estos disparos que lamentablemente se pudieron ver a través de las redes sociales, qué sucedieron este fin de semana. Queremos que nos cuentes un poco cuál es tu mirada, qué se hizo al respecto y qué es lo que opinás vos específicamente, no solamente como Secretario General, sino también como persona, como ciudadano de nuestra ciudad. Bueno Eli, estábamos en la reunión con los productores agropecuarios y salimos a dar la nota porque la pidieron vos, porque la pidió Cristina y la conmoción que tiene toda una comunidad por hechos que se suceden, que no deberían suceder. Ayer empezamos con esto el sábado a las 11 de la noche, porque te llaman los vecinos, porque tienen el teléfono de uno, porque estamos acostumbrados a poner la cara, porque estamos acostumbrados a atender, a las 12 menos cuarto de la noche el hecho estaba esclarecido, la verdad es esa. La policía había hecho lo que tenía que hacer, la municipalidad había hecho lo que tenía que hacer y estaba en la fiscalía. Y vemos que 30 horas después todavía le exigimos, todavía no tenía definición la fiscalía. Nosotros le pedimos por favor a la justicia, por favor a la justicia que esté a la altura de las circunstancias y le exigimos la detención de estas tres personas, porque los videos son muy claros. Y yo también quiero, nosotros estamos acostumbrados a poner la cara, nos conocen trabajando, seguramente no debemos tener mil errores. Pero también le queremos decir cuáles son nuestras competencias, porque nosotros podemos traer más patrulleros, nosotros podemos exigir más policía, podemos poner más cámaras, tenemos centros de monitoreo en todas las localidades, se amplió la fibra óptica para garantizar que esa cámara se vea mejor. Traemos al GAD, que no puede ser que el GAD era bárbaro hasta ayer, que no estaba y es malo. El GAD estaba haciendo operativos en distintas zonas de la ciudad, porque no solamente vigila la zona de Costanera. Es muy difícil prevenir un hecho como el de ayer, porque estos tres tipos lo ven en el video, se bajaron, hicieron esto y se fueron. Ahora, el problema es que estaba esclarecido 12 menos cuarto de la noche y vemos que 30 horas después la situación seguía en las mismas condiciones. ¿Con qué herramientas? Nosotros ahí me empezaron a llamar el sábado a la noche, un montón de vecinos, familias, padres y madres de amigos que tienen hijos preocupados por la situación. Y después gente malintencionada. Renuncia en esto. Nosotros tenemos competencia limitada, nosotros no podemos dar un orden de allanamiento, nosotros no le podemos decir a la policía que meta preso a alguien. No existe eso. No son competencias de la municipalidad. Sí, nos ocupamos de los temas y sí estuvimos hablando con el fiscal y estuvimos haciendo cosas desde el sábado a la noche con el intendente y con el secretario de seguridad, con el juez de faltas, hasta hoy a la mañana, hasta que nos metimos en la reunión con el Ministerio de Asuntos Agrarios por el tema sequía. Nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que sí queremos ser muy claros y decirle a la gente cuáles son nuestras competencias y también que le exijamos, porque vemos a la familia Perea que está hace un mes exigiéndole a la justicia lo mismo que hoy le estamos exigiendo a nosotros y la gente por ahí nos exige cosas a nosotros. Que se queden tranquilos que nosotros vamos a trabajar y sabemos lo que tenemos que hacer. Debemos tener errores, pero estos delincuentes no los queremos en Salto. Ahora, pidamos para donde tenemos que pedir que nos ayuden, que nos acompañen, que nos exijan, pero por favor con respeto, porque ayer yo leía comentarios muy desafortunados, son cómplices de estos delincuentes. La verdad que es muy triste. Y uno, si el fiscal está de vacaciones, que atiende el teléfono, porque uno también se va de vacaciones. Yo este año no me tomé, pero cuando uno se va de vacaciones, que tiene todo el derecho de vacaciones como todos los trabajadores del mundo, uno está al teléfono y si está en lugares de responsabilidad tiene que tomar decisiones. Que por favor metan preso a estos tres tipos y que actúen con celeridad, porque los tiempos que le están poniendo a las situaciones de riesgo que vive la población son muy finitos. Las cosas no están pasando porque hay un montón de gente que nos estamos ocupando. Y estoy hablando de control urbano. Debe haber mis críticas de control urbano, de tránsito, de la Secretaría de Seguridad, del mismo Delgad, la Municipalidad, Monitorio. Estamos haciendo un montón de cosas. Ni hablar de las áreas sociales, porque está el servicio local, está el equipo de género, hay un montón de psicólogos y demás trabajando en situaciones. Ahora, si nosotros llegamos a resoluciones y esclarecemos los hechos en 15 minutos, que por favor la justicia se ponga los pantalones altos y se ponga a trabajar, porque si no, ¿qué herramienta nos dejan a los vecinos y qué respuesta le voy a dar a los vecinos? Si yo no puedo dar una orden de detención, que por favor la den y que pongan las carátulas que tienen que dar, porque ahí claramente hubo un intento de homicidio o un intento de un tiro, como quieras llamarle, que carature las cosas y ese tipo lo detengan. Esto, la verdad que es indignante ver las imágenes, obviamente, pero además también el hecho de que no solamente que se haya llegado a esta situación, sino que además la impotencia de que la justicia no actúe y que pareciera que no le importa. Sí, yo creo que la gente muchas veces no se da cuenta, nosotros cuando tenemos un problema y es competencia de nosotros, por ahí son otros los problemas, ¿no? Podemos, más allá de la seguridad, otros problemas, como por ejemplo se abnega una calle y se inunda. Yo voy y ponemos la cara y trabajamos y ya nos hacemos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Ahora, es la impotencia de saber que es uno de los estamentos del Estado, como es la justicia, que muchas veces se tiene que hacer cargo, y no digo por Mercedes, no digo por Mercedes, porque hay gente que hace las cosas muy bien y hay gente que pareciera que los temas les resbala. Y los temas no les pueden resbalar, los temas se tienen que hacer cargo porque para eso nos pone la gente, nos pagan el sueldo y somos funcionarios públicos. Y yo ayer le explicaba a un montón de gente a las que le podía explicar que son gente de bien, que son gente que pregunta, que son gente que nos cree, que son gente que sabemos que tenemos limitaciones y errores, porque tenemos errores, pero que nos preguntaban, decía, ¿qué podemos hacer para que la justicia no sea más así? Fíjate lo que nos llevaba a preguntar la gente, porque ven a la familia Perea pidiendo justicia y piden justicia, y la municipalidad no imparte justicia. La que imparte justicia es el poder judicial, digo, estrictamente. Y es esa impotencia, y yo la verdad que no tengo más ganas de que los hagan la noche, que me estén llamando los padres de mis amigos porque están preocupados por sus hijos que salieron, familiares y demás, y ayer todo el día lo mismo. Y es preocupante. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Vemos una suba de delito en todos lados, en todos lados, no es en salto. Nosotros lo vamos a atajar y vamos a tener. Vamos a prevenir porque hay veces que se previene, la verdad. Ayer me pasaba la cifra de monitoreo, hay cosas que se previenen y hay cosas que son muy difíciles de prevenir, como por ejemplo que se bajen tres tipos y se larguen a los tiros en el medio de un parque todo y donde está lleno de gente. Esta cosa antes pasaba en los barrios, ahora se trasladan porque se ve que no les importa. Bueno, que la justicia los meta presos porque nosotros ya esclarecimos el hecho, hicimos nosotros lo que teníamos que hacer, hizo la policía lo que tenía que hacer, ahora le toca a la justicia. Que por favor detengan a estos tres delincuentes. En un momento nosotros pudimos hablar con la familia Perea que como bien nombras vos, siguen pidiendo justicia. Y ellos nos hablaron un poco de, por ejemplo, la fiscalía. Nos dijeron textuales palabras, la fiscalía patea para atrás. ¿Es la misma opinión que tienen ustedes? No, 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 bueno, yo no voy a calificar esos hechos. Yo le tengo que exigir a la fiscalía lo mismo que la gente nos exija a nosotros. Lo que sí le pedimos, que la gente como nos exija a nosotros, y está bien que nos exijan, porque estamos para eso y vamos a dar los resultados que haya que dar en obra pública, en lo que sea. Ahora, que le exija también a los funcionarios competentes, a los funcionarios correspondientes. Porque si a mí me exigen que detenga a alguien, es muy difícil, yo le tengo que decir que no puedo. Es como que yo vaya a una carnicería a pedir chupetines. Digo, no hay, eso es muy difícil. Y nos preocupa. Nos preocupa porque vemos que pasa en todos lados y vemos también que la gente está un poco confundida. Que la gente vea dónde están los problemas y que sacuda para donde tenga que sacudir, que nosotros vamos a estar al lado de la gente siempre. ¿La fiscalía atiende a la gente, por ejemplo, en el caso de que haya reclamos? Porque, por ejemplo, el intendente Ricardo Alessandro dijo en conferencia que no había ahora y que estaba uno, que el ayudante fiscal no estaba, uno estaba de vacaciones o alguna cosa así. Bueno, que le pregúntenselo a él. Nosotros atendemos a los medios, atendemos a todo el mundo. Y a todo el mundo que podemos le damos una respuesta. Digo, se está haciendo lo humanamente posible, trabajando sábado, domingo, trabajando todo el día. Uno no puede tener malas intenciones cuando uno es un hijo de Salto, nacido en Salto, tiene su familia en Salto, yo camino. A mí me ven todo el mundo caminando a la calle. No me hago el sonso ni miro para el otro lado. Y me encuentran y me hacen los reclamos que tengo que hacer y digo, blanco, negro. Ahora, no puedo dar una orden de detención. Eso lo tiene que hacer la justicia, que por favor, la ayudantía fiscal esté en la turla de la circunstancia. No queremos, no queremos que pase otro perea. No queremos, como pasó hace 8 años un Rubén Ramírez. Pero van a pasar estas cosas si no se ponen a trabajar y no se ponen los pantalones bien altos. ¿Hay un plan diferente luego de estas situaciones? No, nosotros tenemos que seguir trabajando. Si intruimos a la policía, el intendente estuvo llamando a otros estamentos de la seguridad a nivel provincial para ver si podían traer más policías. Lo que sí es muy difícil. Mirá, yo te cuento algunas cosas que son para agarrarse la cabeza. En 7 años, nosotros cuando entramos a la gestión, había habido 4 homicidios en unos meses. Uno había sido el lamentable hecho de la sangre fría de Rubén Ramírez, entre otros más. Pudimos regularizar la seguridad, estuvo mejor la situación, hasta los últimos, hace 8 o 9 meses, se puso muy difícil. Pero se puso muy difícil en todos lados. No solamente a veces que no están a la altura de la circunstancia, nosotros vemos que tienen dificultades o lentitudes a la hora de agarrar a estos tipos, sino también que largan. Largan delincuentes que tienen 2 años presos. Hay uno de los delincuentes que nosotros en la gestión lo vimos 3 veces ya, caer en cana. Y la última fue hace 2 meses. Y una de las veces se trajo un violador de la cárcel a vivir acá. Digo, ¿con qué cara yo voy a mirar a la gente? Es muy difícil trabajar así. Sí, bueno, lamentamos realmente que esté pasando esto porque varios de los comentarios, como bien decías vos, algunos eran, bueno, no queremos perder la tranquilidad que se caracteriza asalto. Los vecinos, algunos, como bien decías vos, muy preocupados. Y es lo que nos pasa a todos al ver estas imágenes, sobre todo por la hora. No tiene que pasar en ningún horario, pero siendo las 11 y media de la noche de un sábado que hacía casi 40 grados de calor, mucha familia estaba en la calle. Porque gozan de cierta impunidad, porque entran por una puerta y salen por la otra, porque gozan de cierta impunidad y la gente se la agarra con la policía, y la gente se la agarra con el municipio. Y entonces, ¿qué institución queda? ¿Qué herramienta nos dan a las instituciones que queremos hacer las cosas bien? Seguramente habrá policía bueno, policía malo, funcionario bueno, funcionario malo. Ahora trabajamos. Uno cuando tiene un problema se dirige a la policía y quiere que la policía le dé alguna respuesta. Pero ¿qué herramienta tiene un policía si ya metió preso tres veces a un delincuente y se lo siguen largando? Se le cae la risa en la cara, perdón. Bueno, para finalizar, podríamos decir entonces que la justicia falla, pero esto es a nivel provincial, a nivel, ¿no? ¿Toda Argentina? Yo no sé si pasa en todos lados. Yo sé que la justicia es lenta y sé que hay muy buenos fiscales, y me consta, y hay muy buenos jueces, y hay otros que no los ves, hay otros que no atienden el teléfono, hay otros que es muy difícil trabajar y nos ponen a los que estamos poniendo la cara todo el día con la gente porque la gente no sabe dónde hay que reclamar y no me etiquetan a mí y me llaman a mí, que yo no tengo problemas. Ahora también tengo que decir lo que puedo hacer y lo que no. Yo soy secretario general de un municipio, no soy ni juez ni fiscal. Entonces, y la justicia tiene su complejidad para actuar. Digo, que se pongan los pantalones altos y le exigimos que metan preso a los que tengan que meter preso y que no larguen más chorro a la calle. A ustedes.